Cualquier mujer que se note cualquier cosa por poco que sea o que digas, esto no es nada, yo pienso que vale la pena ir a un médico, que te lo mires y que realmente te diga, pues no, no es nada, pero que si es algo lo cojas mucho más a tiempo que no dejarlo pasar. Eso creo que es muy importante. Que se controlen y que se toquen mucho el pecho, que si se noten algún bulto, de seguida ir al médico y mirárselo bien. Sí, es muy importante controlarlo muy pronto. La detección precoz es absolutamente vital para el tratamiento y para la supervivencia. Es importantísimo. Es importantísimo, sobre todo, que tú misma te puedas, que es mejor una misma que se conoce, que puedas verte y notarte. Pero ya te digo, es importantísimo. Es lo principal. El saber que hay un principio y un final, o sea, el saber que el tratamiento se acaba y te recuperas y sigues, para mí era importante. En mi caso, tuve la suerte de poderme tratar aquí en el IOB. También como yo, como trabajadora aquí, pues la verdad que se me hizo muy ameno todo el tratamiento. Hacer hincapié, sobre todo, en el tratamiento, en lo profesional de aquí, de todos los profesionales que hay aquí del IOB. Y decir que, la verdad que muy contenta. Si hay alguien que tenga opción de poder hablarlo con alguien que le haya pasado, yo creo que también ayuda. Eso ayuda también. Y como me dijeron a mí, si hay una detección precoz, me dijeron a mí que de esto no te ibas a... Me lo dijeron, no te vas a morir. Por lo tanto, hay que mirar para adelante. Es un momento muy delicado. Siempre fui muy positiva y muy valiente en frente a este tema. Bueno, yo en mi caso, trabajé, no dejé de trabajar. Me hicieron la primera tanda de quimio para ver qué tal iba. Y a las dos semanas, como yo me noté bien, empecé. Volví al trabajo y yo estuve trabajando durante todo el tratamiento. ¿Que eso me ayudó? Sí, yo creo que me ayudó. Porque aparte soy una persona muy activa. Yo conducía, no dejé de hacer las cosas que hacía día a día. Y yo creo que eso me ayudó. Aparte de todo, la familia y sobre todo yo, en mi caso, también los compañeros de trabajo. Yo no soy de ir maquillada. Y para que la gente no me dijera, qué mala cara tienes, yo ya directamente ya venía siempre maquillada. Venía siempre con buen aspecto. Y hasta la gente me lo dice. Y dices, estás hasta guapa y todo. Primero, oncólogos, creerse a tope. Segundo, espíritu positivo, pero imprescindible. Después, hidratarse por dentro y por fuera. Practicar mucho deporte y hacer tu vida lo más normal posible. Y esto, vamos, tienes un 99,9 y ha ganado. Yo me siento muy agradecida. Y pienso que damos poco las gracias, ¿no? O sea, gracias de poderte levantar, de poder respirar, de poder andar, de poder tener una vida normal, de disfrutar de la gente, de tu familia, de las pequeñas cosas. Porque la verdad es que tu vida cambia en un microsegundo. O sea, no es ni un segundo. En un momento te dicen, uy, esto, y te ha cambiado. Hombre, la maite de hace dos años y medio, la maite de ahora, algo ha cambiado. Es un antes y un después. Pero si algo ha cambiado, es en positivo. Me ha hecho mucho más humana. Me ha hecho mucho más accesible. Y, desde luego, yo animo a todo el mundo que le pueda pasar esto a que para adelante, para adelante y para adelante. Pues sí, creo que, precisamente, actualmente, en el cáncer de mama ha evolucionado mucho. Hay tratamientos nuevos que funcionan muy bien. No son tan agresivos como quizás hace unos años. Y creo que esto es importante que las mujeres también lo sepan porque facilita la idea de que tú te puedes curar o de que esto se puede reducir muchísimo. Que hay que luchar mucho y ser muy positiva y tirar siempre para adelante y nunca mirar para atrás. Y no estar nunca sola. Salir a la calle, no quedarte sola, que cuando estás sola la cabeza, es muy malo. Que tenga esperanza absoluta, que tenemos unos oncólogos, barra oncólogas, maravillosos, que están investigando a tope que el cáncer se puede erradicar y se debe erradicar. Que se pasa, es una etapa, una etapa que acabas pasando y se pasa y nada, y para adelante. Gracias. 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 Gracias.